No quiero que no vayas, no quiero que no vayas Por que no quiero que no vayas, no vayas Pero quiero que no vayas, si a muerte con ti No vayas, soy sol que vayas Que ahora en tu pueblo, no voy a pasar en la calle Que quita su sereno, y a ti me cuelga Dejar que en todo el mundo, que a veces No voy a morir en un baile, el papi no me merece Y me voy a cerrar la noche No voy a cerrar la noche No voy a cerrar la noche Y me sé, en la noche, en mi sincero No te pierdas, pero ya me voy a dar Y me voy a cerrar la noche No voy a cerrar la noche Y ahora, ya sabéis, y bien todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!